Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que eres mi destino Que los copas que tomo brindó por tu querer A veces yo presiento que algún día te alejas Algún día me dejas herido el corazón Pero quiero que sepas que eres tú mi vida Pero ese es mi destino, el malcito licor Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Por tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensó nomás en ti Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Por tu amor me muero Si tomo es porque quiero Pensó nomás en ti